Agrupados y Alcon Viajes han firmado un acuerdo de colaboración que se traducirá en descuentos para las vacaciones de los agricultores. La agencia de viajes se integra en el Club del Agricultor de Agrupajido. La colaboración dentro de un departamento que tenemos nosotros de grandes colectivos implica una mejora de precios para los socios del Club Agrupajido. Ahí tenemos desde ofertas mensuales que sacamos específicamente para los asociados al club y luego una serie de descuentos en los viajes vacacionales que creo que son bastante interesantes y que va a redundar en beneficio evidentemente para los que pertenezcan al Club Agrupajido. En nuestra provincia cuenta con un total de 10 oficinas que se localizan en Almería, Elegido, Roquetas de Mar, Vera, Carboneras y Huercalovera. Gracias.